¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué es lo que ha pasado de alguna manera o ha sido capaz de abrir una nueva visión sobre lo que quiere decir inteligencia y cómo hacemos uso de aquellas herramientas que tenemos a nuestra mano? Creo que eso es más interesante que preguntar cosas que supongo que no hay nada que preguntar. Me ha sorprendido un poco cuando has dicho lo de los sofás. Entonces nosotros en nuestro salón de casa sí que lo utilizamos, nuestros sofás son cómodos, pero efectivamente nos sentamos allí después de cenar y cada uno nos ponemos, tanto el padre, la madre, las hijas, cada uno con su móvil. Y es algo que es que no puedes romper, no sé cómo decirte. Yo no me atrevo a mis hijas a decir, niñas, dejar el móvil y vamos a conectar un poco toda la familia. No sé cómo romper esa barrera porque creo que si se lo voy a decir como que se van a enfadar conmigo y no sé cómo romper esa barrera. Es decir, vamos a comunicarnos, vamos a hacer algo, pero estoy, vamos, que caemos en ese error constante de no todas las noches, pero sí que la mayoría de las noches. Sí, yo para eso tengo una amiga talibana de estas cosas, que es una mujer muy inteligente, que tiene dos normas en casa. La primera, los ordenadores solo pueden estar en el salón, no pueden estar en el cuarto y la segunda es a las 10 de la noche los móviles desaparecen. Y tiene una bandejita en casa y sabe que de las 10 de la noche a las 8 de la mañana el móvil no se puede atacar. Y mira, como no vas a vender opciones en el stock market de Nueva York ni de Shanghái y como cualquier mensaje que te manden a las 10 de la noche lo puedes contestar a las 8 de la mañana, de 10 a 8 no hay utilización de dispositivos móviles y cualquier pantalla que tengas que tener en casa me parece muy bien, pero en el salón. Y estamos todos alrededor del salón. Entonces en esto mi mujer, que es más espabilada que yo, se lleva el ordenador al salón y yo todavía me he quedado en el cuarto estudio que tenemos tratando de tener el silencio. Pero también es cierto que eso me separa de la familia. Ella es el centro de atención de la casa y el núcleo que nos tiene a todos conectados. Yo creo que esto es para todas las edades, ¿no? Yo creo que llega un momento en el que a partir... ¿A qué edad es lógico que tengan un móvil? Qué valor, ¿no? Sí, pues mi amiga los tiene creciditos. Esto era todavía cuando viven en casa que todavía se pueden poner reglas, ¿no? Bueno, algunos sí, otros quizá no. Felipe, la pregunta de los medios al servicio de las personas, ¿no? Gente enferma, los mayores de edad, ¿no te parece que sí son temas que se podrían...? No, no, la tecnología es maravillosa para muchísimas cosas. O sea, no he querido, en ningún caso quiero demonizarla, porque no tenemos más remedio que nadar en ese océano. Y para mil cosas es una... O sea, ofrece un mundo variadísimo de ventajas. Lo que pasa es que con mucha frecuencia no nos paramos a ver con ojos críticos qué tipo de uso estamos haciendo de eso. Y cuando lo hemos ridiculizado en el spot que hemos visto de YouTube, digo, de Facebook, es como... Si es que estoy ahí. Y nos cuesta salir de este trance tecnológico. Entonces, en ningún caso esto va en contra de la tecnología, sino del uso apropiado de la tecnología utilizado con inteligencia. Nada que decir en contra de él. Y en cuanto a urbanismo, es muy fácil las ciudades que se diseñan poder diseñarlas en base a... Que respondan a cuestiones que nos faciliten la vida, ¿no? Por ejemplo, Tel Aviv, como está planteada. Luego sí funciona así, ¿no? Como que la zona donde se camina es parquizada, los coches no van, o por donde circula la gente, o la Defiance en París. Pero, ¿qué haces con estas maravillosas ciudades que tenemos? ¿Cómo puede el urbanismo estar al servicio de la inteligencia en ciudades maravillosas que tienen siglos de historia? Bueno, decía Norman Foster que la arquitectura, cuanto más crece en escala, más se transforma en política y menos en arquitectura. Claro, el problema de la ciudad frente al problema de la casa es que es un problema político. Y esto requiere un consenso, requiere una intervención de muchas gentes puestas de acuerdo. Transformar una ciudad es muy complejo, porque primero lleva unos tiempos muy lentos, segundo requiere hacer intervenciones muy costosas, y tercero requiere unos consensos que no son nada fáciles de conseguir. Entonces, yo soy muy escéptico con respecto a la ciudad inteligente, porque la ciudad inteligente o es en un sitio dictatorial donde tú dices y a partir de ahora la basura se recoge así, o muy civilizado como Suiza, o donde pasan cosas que no son habituales. Lo cierto es que la ciudad se ha de ir acomodando a estas cosas y ha de conocer hacia dónde quiere ir. Pero en una cosa que a mí me pone muy triste y es que en la política parece que tenemos que oponernos a lo que dijo el partido de enfrente, porque somos oposición. Y a mí me parece que la palabra de oposición deberíamos cambiarla por control. Yo soy el control, no necesariamente la oposición. Entonces, basta que el partido que esté gobernando una ciudad proponga una cosa para que el resto se ponga. Pero es que esto no tiene ningún sentido. Pero no podríamos decidir si nuestra ciudad queremos que sea más peatonal o menos peatonal, más densa o menos densa. O sea, ¿cuánto tiempo ha estado parado el plan Dutch, Chamartín, hasta que ahora ha salido la Ciudad Norte, la extensión? Solamente porque no nos poníamos de acuerdo o porque políticamente nos poníamos de acuerdo en cuál era el coeficiente de edificabilidad que se otorgaba a esas zonas recuperadas a la ciudad. Y porque políticamente esto se enquista, la ciudad no es capaz de evolucionar. El problema de la ciudad es otra dimensión. He hablado del reloj, del tiempo con las ciudades y la manera que tienen de cambiar, pero es que hay un tema de voluntades aunadas. Entonces, nosotros tenemos capacidad de transformación de nuestra casa inmediata. Y es cambiar los sofás. O es decidir que a partir de mañana cenamos todos como queremos cenar. O que a partir de ahora la televisión nos enciende de lunes a viernes. Estas cosas las podemos transformar. Y basta con que queramos o con que nos sentemos un minuto a decir qué quiero que pase en mi casa. Que no está pasando y qué quiero que pase. Qué cosas tengo que hacer, eliminar de mi casa para que esto pase. Y eso puede pasar de un día para otro. Igual que la manera en la que manejo mis dispositivos. Eso puede pasar de un día para otro. La ciudad es otra cosa. Hola, soy Patricia. Estudio Quinta Arquitectura. He tenido el placer de coincidir en clase con Felipe, que ya soy muy profesor. Y, bueno, lo primero que quería darte las gracias por tu búsqueda incesante de la verdad y por transmitirnoslo a nosotros. Y, bueno, a mí lo que más me ha llegado a mi realidad ha sido cuando has hablado sobre la tecnología de las redes sociales, porque ahora está en movimiento Instagram y Facebook. Y entonces, claro, yo como joven... Hola, María. Yo estoy muy... O sea, la verdad es que me ha sorprendido cómo no sabemos realmente utilizar los datos y no estamos informados y respondemos a algo y ala, al tuntún, a ver qué pasa. Y damos a aceptar a todos solo para tener más likes o lo que sea. Entonces, bueno, ahí va relacionado con una pregunta que cómo nos recomendarías darles un mejor uso. Muchas gracias. Acabo. Yo estoy... Si tú no lo sabes, que eres nativa digital, imagínate yo que soy inmigrante digital. Yo creo que estamos todos en esto. Estamos viendo cómo hacerlo, ¿no? Yo me he encontrado en las últimas semanas con algunas cosas muy interesantes. Estábamos haciendo la página web nueva de la universidad y me he encontrado con que pido a los profesores su foto y su currículum porque es necesario por ley que esté, me encuentro con uno que no quiere aparecer. Y dice, ¿tengo derecho al anonimato? Y digo, pues entiendo que no. Si eres profesor y la gente quiere saber quién da clase, entiendo que no tienes derecho al anonimato mientras quieras dar clase. Dice, pues yo no quiero aparecer, no quiero aparecer. Y de repente me chirrió y me hizo plantearme, bueno, ¿alguien podría eventualmente no creer que su cara esté en ningún sitio? Ese sería el extremo contrario, ¿no? Y acabamos de hacer un curso de identidad digital hace muy poco que pocas veces nos hemos planteado. Yo se lo digo a mis alumnos. En clase cuando empiezo digo, mira, yo el primer día os hago una foto porque quiero saber quién sois porque me quiero dirigir a vosotros con nombre y apellido. De vosotros me sé vida y milagros generalmente. Pero hay muchos, no en esta universidad, pero en otra universidad donde doy clase, que no me dan la foto. Y digo, y lo que hago es, os busco en las redes sociales. Y no te puedes imaginar el chasco que me llevo cuando veo quién eres. Porque ellos no piensan que yo, ¿te has metido en mi Facebook? Y yo, pero yo, o el mundo, ¿no? Yo soy tu profesor. Yo tengo no solamente derechos, sino la obligación. O se esperaría de mí que sepa quién eres. Claro que me he metido. Y digo, y es que no soy capaz de reconocerte. O menudo es amigo que tienes, ¿no? Y dice, pues me parece fatal. Y yo, pues allá tú, esto está en abierto. Si no querías que me metiera, no lo tengas en abierto. Y se me ofende, alguno se me ofende, ¿no? Y digo, pues no entiendo nada. ¿Qué esperas que pase? Entonces, no sé qué decirte, pero cuando nos preguntaban en este curso de identidad digital qué quieres que se sepa de ti o cuál querrías que fuera la cara que tú enseñas al mundo, la primera pregunta es, pero ¿y quién soy yo? Porque lo siguiente es como me muestro, pero yo soy así, pero no es los que conocéis la ventana de Yohari, ¿no? Que es lo que permite el autoconocimiento. Está lo que yo sé de mí, lo que los que me conocen saben de mí porque se lo muestro, lo que nadie sabe de mí, que es mi parte oculta, que solamente la sé yo, y lo que los demás saben de mí que yo no sé porque es la parte que yo no llego a comprender. Entonces, mi relato, quién soy yo, no está hecho solamente de lo que yo sé de mí, sino está hecho lo que entre todos sabemos de mí. Y mis alumnos seguro que la idea que tienen de mí no es la que yo tengo de mí, que me puedo considerar un tío estupendo y a lo mejor decir, ¿cómo que estupendo? No hay quien te aguante. O que a lo mejor me creo que soy muy bueno explicando o muy gracioso y decir, no tiene ni pizca gracia. O sea, por mucho que lleves un móvil de colorines eres un viejuno y no me aburres, ¿no? Bueno, pues ¿cómo se hace esto mejor? Pues en esto nos queda más remedio que investigarlo. Y además pasa otra cosa y es que a lo mejor el uso inteligente de esos medios para mí a lo mejor no es el inteligente para ti. Entonces, no nos queda más remedio que atender a quién es el que está usando esto y cómo lo usa. Ahora, igual que el deporte, ¿no? Hemos pasado de hacer mucho deporte o de no hacer deporte a la vigorexia, ¿no? Oye, ¿qué es lo bueno? ¿Cómo hemos de utilizar estas cosas? Al final lo que hay que plantearse es, seamos inteligentes en el uso de todo. Si es que de esto va la cosa. Que es que se ha arrogado el nombre o la patente de inteligencia o de smart a cosas que lo único que hacen es que son capaces de darnos funciones que antes no teníamos. Pero nadie decía el smart calculator, te daban una calculadora y punto, ¿no? Y ahora asumes que si llevas un smartphone, pues haces las cuentas más rápido que antes. No lo sé. Sí, bueno, lo primero, muchas gracias, Felipe, porque ha sido realmente, para mí, ilustrativa la charla. Has dado una cantidad de datos, de información que algunos, sabiéndolos, conociéndolos, la manera en la que los ha relacionado, pues me parece que sí que nos ha dado que pensar, ¿no? Bueno, luego en cuanto a, me ha llamado la atención toda la parte de la arquitectura, de la proyección de las ciudades. Has puesto ejemplos que son proyecciones y a lo mejor no se han cumplido, ¿no? Que ya hace años atrás se pensaba que iban a evolucionar de una manera como muy futurista y luego no, en algunos casos no ha sido tanto. ¿Cuál es tu idea de ciudades conocidas por todos? No sé, pues Madrid, por ejemplo, ciudades de España. ¿Por dónde crees que van a evolucionar? ¿Cómo te las imaginas de aquí a 10, 15, 20 años? Hace unos días hubo un debate en el Colegio Oficial de Arquitectos que el tópico de discusión era qué va a pasar con el tráfico rodado. ¿Algunos somos capaces de saber qué va a pasar con el tráfico rodado en las ciudades? ¿Estamos viendo cómo de repente una arteria que se abrió en Madrid para que la ciudad estuviera comunicada como era la Gran Vía, de repente la hemos necrosado, ¿no? O la hemos cerrado. ¿Sabemos cuál es el futuro? ¿De verdad Madrid puede ser una ciudad de bicicleta? ¿Qué va a pasar cuando el cese de los combustibles fósiles que está a la vuelta de la esquina o eso empieza a escasear? ¿Tenemos capacidad para la producción eléctrica de todo aquello que ha de huir de los combustibles fósiles? ¿Podríamos alimentar todo el parking automovilístico que tenemos con esto? Pues si no somos capaces de responder eso, es más, vamos a hacer una biblioteca nueva en este campus. ¿Cuál es el futuro del libro? ¿Alguien me puede decir si las bibliotecas de mañana serán grandes almacenes de papel con libro o serán grandes lugares donde serán puestos de ordenador que puedes consultar los libros online de donde sea? ¿De verdad podemos desterrar el libro de nuestra vida? Todas estas proyecciones de futuribles, de qué es lo que va a pasar con ello, no me atrevo a decirlo. Lo único que sé es que tenemos que intentar que la manera en la que yo me relacione con estas cosas, en la medida en la que mi forma de actuar, no como la de Francis, que de repente dejo de hablar 17 años, sea capaz de producir un cambio. Tuve una calorada discusión con una profesora de la carrera porque yo le dije que era muy bueno medir el impacto de nuestras acciones. Cuando este señor se dio cuenta que estar 17 años sin hablar a nadie le transformaba, que lo único que había hecho era muy bien, era muy estoico a su actitud en la vida, pero luego pasa a ser embajador de la ONU cuando empezó a hablar. Y dice, bueno, ahora ya si hablas te podemos contratar en algún lado. Y dice, pues a lo mejor me he pasado 17 años sin hablar. Y las primeras cosas que dijo, ¿sabes lo que dijo cuando volvió a hablar después de 17 años? La habían programado una conferencia al mudo. Y entonces sus padres fueron a verle y lo primero que dijo después de 17 años sin silencio fue, thank you for being here. La madre se puso a llorar unos lagrimones porque no recordaba su tono de voz. Lo que ocurre es que hay que medir el esfuerzo de lo que hacemos con la repercusión que puede tener. Entonces el chincharos que ya no respiro o yo voy a dejar utilizar el coche, bueno. Pero si de repente todo el mundo decide que el uso de la bicicleta es algo que es necesario o que el tratamiento de las basuras o que ya no vamos a comprar cosas con plásticos en los supermercados, vete tú a saber. Estas cosas, hoy en día tenemos una... Las nuevas tecnologías nos lo permiten. Permiten hacer famoso a una persona en un día. Antes en la vida. De la noche a la mañana alguien que no había oído nunca hablar de él de repente está en todas partes. O una cosa que has colgado en una red social de repente la han visto 25 millones de personas. Pero ¿cómo es posible? Bueno, pues tenemos medios a nuestro alcance, son tan potentes, pero yo no me atrevo a hacer predicciones. Se ha osado por mi parte. Hola, buenas. Soy Juan. La charla la verdad es que ha sido muy completita y genera mucho debate, ¿no? Sobre... Pues son muchos temas. Pero me gustaría comentar en cuanto a las tecnologías y podemos pensar, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, ¿no? En cuanto al tema privacidad, ¿no? Que creo que es bastante importante. Por ejemplo, recientemente, ahora mismo cualquier movimiento que hacemos en transporte público, ¿vale? Genera una entrada en base de datos con nombre, apellido, dónde me bajo, dónde me subo. Hombre, esto no es muy normal. Los datos están ahí y se hará buen uso de ellos o no. Pero es preocupante. El hecho de que los reconocimientos de matrículas que existen en toda la M30, por ejemplo, y más carreteras existan, pues, hombre, podemos poner la excusa de la seguridad, la que queramos, pero es preocupante. El hecho de que yo pueda mandar un correo electrónico, que como todos sabemos, solo por el hecho de aceptar las condiciones, aceptamos que el proveedor pueda leer el correo, de hecho lo hace, ¿no? De manera inteligencia artificial o lo que queramos, por supuesto, para ofrecerte un mejor servicio, es preocupante. Más preocupante todavía es que yo, si quiero mandar una información estilo carta antigua, es decir, yo envío una carta y es totalmente privada hasta su destinatario, hoy en día debería usar clave pública-privada y ya estaría tachado como, ¿y usted por qué utiliza este sistema? A lo mejor está dentro de una lista negra de por qué utilizo, ¿sabes? Una encristación entre un destinatario y yo. ¿Qué tengo que ocultar? Y en realidad no tengo que ocultar nada, pero tampoco me parece normal que es que por cualquier movimiento que hacemos, comunicación que hacemos, y no hablo de redes extrañas, échelon, inteligencias, hablo de Metro Madrid, CMT, Comunidad Madrid, o sea, no hablo de entes extraños, ni de... Pues tienen datos que no deberían de tener de nosotros. Eso está haciendo la tecnología hoy en día, el seguimiento de los móviles, o sea, bueno, pues desde hace ya algún tiempo un proveedor de telefonía móvil, por ejemplo, debe, tiene obligación, de si tiene una pérdida de conectividad, de resarcir a sus clientes y tiene que saber dónde está cada uno. Esa tecnología existe, todas las operadoras la tienen, aunque luego ninguna nos haya hecho esa devolución, pero está ahí. Quiero decir que es un escenario realmente preocupante, porque, claro, con esa información se puede hacer las cosas bien, mal, pero están ahí. A mí me parece muy preocupante. En cuanto a lo que has dicho de la televisión, es que es curioso, ¿no?, porque la tele preside, yo creo, la mayoría de los hogares y antes ocurría solo, pues, en el salón, ¿no?, en el salón con nuestros dos canales, ¿no?, el UHF y tal, pero, claro, claro, y eso es el que podía tener televisión. Hoy en día todo el mundo puede tener televisión y no solo tiene una, puede que tenga hasta tres, cuatro en casa o en cada cuarto y es el que preside en todos los sitios, en la cocina, en el salón, en el... Y es un problema de adición. Es un problema de adición que antes no es que no estuviera, sino que no había tantos medios, no había tantos canales y, o sea, simplemente no es que haya sido algo nuevo, simplemente es la intensidad y la oportunidad. Y, bueno, simplemente era esas reflexiones. A lo mejor yo es que soy antropológicamente perverso, pero yo quiero pensar siempre bien y quiero pensar que todo aquello que nos encontramos como avance es para nuestro bien. A mí me llama la atención, por ejemplo, que el teléfono sea capaz de decirnos el atasco en más o menos 25 metros y esto es porque es capaz de detectar cuando están los teléfonos móviles parados dentro de los coches y sabe dónde tienes el atasco y esto es una información... Claro, pero al mismo tiempo esto nos permite detectar quién ha matado a no sé quién porque su teléfono móvil se detectó en el lugar del crimen. O sea, que hay cosas que los que en general nos conducimos razonablemente bien por la vida pues tendemos a pensar que la gente hace estas cosas con su mejor voluntad y que efectivamente este río que no es parable todo en esta vida es utilizable para el bien y para el mal. Entonces, no nos queda más remedio que ser optimistas con esto y precavidos y por otro lado ser, saber estas soft skills que decía Ma de dónde tengo que aplicar criterio y yo creo que eso es lo que la universidad puede hacer de una manera excepcional y que no puede hacer un robot jamás por nosotros. Esas cosas que la universidad sea capaz de enseñarnos en eso es lo que hace una diferencia entre una cosa y otra cosa. Entonces, aquellas universidades que piensan que su formación o la manera en la que se aproxima al alumnado es para darles conocimiento para ejercer una profesión desde el punto de vista de herramientas de leyes de conocimiento acumulativo están erradas. Creo que es fundamental ahora probablemente más que nunca esas humanidades que nos permiten un pensamiento crítico que nos permiten colocar las cosas en su sitio y estas con respecto al hombre. Y yo creo que eso es lo que va a diferenciar una universidad que merezca la pena de una que ha perdido el norte. Muchísimas gracias, Felipe. Muy agradecidos. La verdad que ha sido un gusto. Muchas gracias. 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 Gracias.